¿Qué tal señores? Estamos en un nuevo vídeo para este hermoso canal y el vídeo de hoy es algo que me encanta, ¿sabes? Es de esas noticias que te llegan en la noche, porque literalmente me llegó la noche, y tú dices, gracias, gracias porque me llegó esta noticia y ahora estoy re feliz. ¿Acaso es la temporada de Darnin y el de Franks? No, no va a pasar eso. ¿Acaso es la segunda temporada de Zoids? Tampoco va a pasar eso, pero lo que pasa es que se acaba de anunciar, o sea, confirmadísimo, por el mismo productor de anime y por el mismo mangaka, de que va a haber segunda temporada de Kobayashi-san no Might Dragon o algo así, ¿no recuerdas? Tu sirvienta para Kobayashi-san o algo así, Dragon, no me acuerdo muy bien, ¿ok? A confirmar para que ustedes vean la noticia, ¿ok? Vamos acá a Twitter, aquí está, ¿no? Básicamente se desexplicó el 23 de febrero, hermano, ¿pero qué dices? No, 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 eres loco el pibe. Ok, aquí nos dice cuándo va a ser la fecha del lanzamiento, voy a ponerle pausa. Cuándo va a ser la fecha del lanzamiento del primer capítulo, o sea, cuándo se va a emitir el primer capítulo de este anime, de la segunda temporada de este anime, y va a ser en julio del 2021, o sea, estamos en marzo, bueno, marzo técnicamente, marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, en cinco meses, como en cinco meses, casi medio año, vamos a poder disfrutar de este anime ricolino, ¿ok? Y aquí nos dejaron un video promocional, de hecho, vamos a confirmarlo, por lo que también está Kudasai, somos Kudasai. Para quienes se pregunten qué es Kudasai, básicamente Kudasai es la fuente de información de anime y manga más confiable que hay. Si Kudasai te dice que Adrián va a lanzar un anime, créele, porque lo va a lanzar. Ok, aquí también nos dice esto, lo mismo, todo esto, y acá está el video, que lo subieron a YouTube, pero nosotros lo vamos a ver en Twitter, para evitar derecho de autor. Básicamente también en público, este medio de comunicación no lo conocía, pero también confirmó la segunda temporada, y aquí también nos dice que va a salir en el mes de julio. Y aquí tenemos algunas imágenes, esto, esto es lo que más me intriga, señores, vamos a analizar la imagen, ¿ok? Así que me da como modo el barífono. Tenemos a Kobayashi, no, no, tenemos a, ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo el nombre, ya es nuestra dragona prota, porque es la que se hace entre todo el anime, entre Kobayashi y nuestra dragona. Pero ha llegado una dragona chichona. ¿A qué nos respondemos con esto? Básicamente tiene, ok, ya vieron que tiene. Por motivos, obviamente, porque digo con mamá, no puedo decir que tiene, pero digamos que es mucho fanservice. Así que, no sé, parece una fuerza, porque si medimos los power-ups de las protas, nos damos cuenta que entre más ping-pong-pong, son más poderosas. Por ejemplo, nos damos acá cuenta, ¡ah! se llamaba Toru, 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 ok. Toru tiene más que ella, bueno, las dos tienen casi igualito, entonces las dos tienen el mismo poder, pero ella tiene un poquito más de poder, sin embargo, sin ser descendiente del rey o algo así de los dragones, no me acuerdo. Entonces, ella tiene demasiado, puede que sea su mamá o algo así, o su amiga mayor o su hermana mayor, porque tiene los mismos ojos, si te das cuenta. Sus cuernos son diferentes, pero bueno, en fin, van por el lado, ok, no sé quién es ella. Pero nada, amigos, es la segunda temporada, va a salir en julio del 2021, solo faltan cinco meses. Nuevo personaje a la vista, que es esta hermosa chica, la verdad. Y vamos a leer esto que nos dijeron, ¿no? Además del primer PV, visual, por dato visual o algo así es, de Miss Kobayashi Dragon Mights, ¿viste? Estaba cerca. Que fue lanzado en la transmisión en vivo hoy, o sea, de hoy, hoy. Está siendo, está siendo lanzado actualmente la animación de televisión, comenzará a transmitirse a partir de julio del 2021. Ok, ahora sí, vamos a darle, vamos a pantalla grande, y desde el comienzo, vamos a reaccionar. Ahí estamos. Tochín, tochín. Ay, es hermoso, man. Pausa, 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 pausa. ¿Y ese vestuario? Más fanservice del que ya nos habían dado. De verdad, My Dragon es... Kobayashi... My Dragon o algo así. Es uno de mis animes favoritos. Y no me crees, dices, no, Adrián, es que es puro fanservice, te gusta fanservice... No. ¿Has visto que este anime ha animado una de las mejores peleas? Si no me crees, mira este clip. Ahora que hayas visto ese clip, estaremos viendo el... Es hermoso, man. Ok, ya está, ya ha conseguido trabajo, de nuevo. La tragona esa. Me encanta, me encanta. Oh, sigue estudiando, Katachan. Ella es... Ay, hermano, no, que no se puede, es demasiado puto. Ella, ok, ok, le voy a hacer entrar en contexto. Ella es una dragón y él es una familia de hechiceros. Bueno, supuestamente hechiceros. En realidad no tienen nada de hechicería, solo que se creen en hechiceros, básicamente, ¿no? Y entonces ella le dice a él, hey, me puedo quedar en tu casa y él le dice, no. Porque según hechiceros, tiene que hacer algo para que se pueda dar un favor. Entonces ella le dice, bueno, entonces, hacemos el fruti delicioso. Y él le dice, no, ¿qué tienes? Y ella se la pasa toda la vida intentándoselo. Se va a pasar toda la vida intentando seducirlo. Pero él ni pedos, ni pedos, brother. Somos todos los hombres. No nos dejamos seducir por la mujer. No te digo. ¿No te digo? Ahí es la nueva, ahí es la nueva, ahí es la nueva. Y bueno, ahí va. Suprem, super, supremo. Second Life, suprema, super, supremacía. Se van a pelear, se van a pelear. No, que re chévere, pelear de Waikou. Meidragon. Nada, hermano. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dijo? ¿Namaeba? ¿Tocoro de Kimiwa Dore? Idume, algo así es igual. Idume, así es su nombre, ¿ok? ¿Cómo sé que se refiere su nombre? Más de 700 capítulos de anime escuchando la misma palabra del Namaeba. Así que me lo sé. Watashi Namaeba. Me sé que quiere decir mi nombre es... Y dijo él. Luego sí es su nombre, ¿ok? Así que nada, señores. Ya saben. Tenemos segunda temporada confirmadísima de... ¿De qué me quedo leo? Mis Kobayashi Dragon Might. Para este julio de 2021. Así que si tú eres como yo, de esos que disfrutan de estos animes. Son un poco furros, pero son hermosos. Y con buena animación. Y buenos personajes. Y buena trama. Y lolis. Digo, eh... Personas chiquitas. Pues, felicidades. Porque la salud de segunda temporada. Así que nada, ya sabes que si te gusta el video puedes dejar acá con tu likecito. Comentar si eres fan o no eres fan de Kobayashi. Mis Kobayashi Dragon Might. Y nada, comparte el video. ¿Cómo? ¿No quieres compartir el video? Bueno, pues entonces, ¿qué queda, no? Suscríbete abajito. Activar la campanita. Y todos chicos. Nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Y como siempre digo. Matana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!